Y ahora vamos a hablar con José de Mendibur en el Vasco, le decimos que fue ministro, un empresario textil muy importante, fue presidente de la UIA. Vasco, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Tomás? Buen día, muy bien. Bueno, un gusto hablar con vos. Primero que nada, te quería decir, vos que sos un empresario importante, con mucha historia, ahora un gobierno dice que, este gobierno dice que los empresarios son los héroes. Digo, vos debes estar contento entonces con este gobierno, ¿no? Bueno, por eso es amplia el concepto de empresario, ¿no? Yo creo que hay empresarios, hoy en Argentina, que sí, están muy contentos. Yo siempre decía que el DNU que sacó el gobierno, ni bien asumió más que un DNU, era un plan de negocios, donde claramente distribuía los grandes negocios de Argentina en grandes grupos empresarios. Es decir, yo creo que estarán contentos, el tema del petróleo, Techin estará contenta que se quedó con YPF, otros se quedaron con los aeropuertos, otros con los bienes del Estado, en caso de IRSA, que tiene un funcionario a cargo del ente que tiene los bienes del Estado. Bueno, los empresarios del sector, por ejemplo, minero, de inversiones extensivas, con esta ley RIGI, no me cabe duda que estarán contentos. Ahora, eso con el entramado productivo de la Argentina, están lejos, ¿eh? Y además el camino que se traza es de más concentración, no es de mayor ampliación hasta la red, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa, que sabemos que es donde está sustentado todo el empleo productivo en la Argentina. Así que sí, probablemente algunos empresarios estarán festejando. Con la ley RIGI, yo estoy seguro que empresas extranjeras, mineras, de hidrocarburos, donde vos le garantizaste precio internacional, le garantizaste disponibilidad de divisas, le sacaste 10 puntos de impuesto a las ganancias, le diste 30 años de estabilidad, le diste la posibilidad de que ante cualquier conflicto sobre sus normas, que están prohibidos cambiárselas, litigue directamente en Washington y no pase por los tribunales argentinos. Bueno, indudablemente esa gente no creo que esté triste. Ahora, toda la cadena de valor que nosotros promovíamos para que ese gas, ese petróleo, ese litio, derrame, derrame sobre toda la economía argentina, hoy estamos muy tristes. Yo siempre digo, mira, gas tiene Nigeria y gas tiene Noruega. Hay que tener los dos proyectos, son totalmente distintos. Los noruegos decidieron a través de esa ventaja comparativa que es tener gas y petróleo, no exportarlo solamente, sino desarrollar toda la economía de Noruega. Y hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. Es decir, se ocuparon de que todos los bienes de capital que utiliza esa industria, del gas y del petróleo, se produzcan en Noruega. Que la tecnología aplicada a estas dos actividades se produzca en Noruega. Desde los barcos, desde las torres de petróleo. Eso fue un proyecto. Mirá cómo le fue. Nigeria también tenía gas. Pero el proyecto, ¿cuál fue? Dejar que las multinacionales ingresen al territorio, se lleven el gas, lo exporten, el valor se lo agreguen en sus países de origen, y mirá cómo le fue. Entonces, ¿qué tenés para hacer simple la gran diferencia? Argentina, con la ley RIGI, ¿a dónde apuntó? ¿A Noruega o a Nigeria? Fue a Nigeria. Le diste todo, viene, se lo llevan, pueden importar todos los equipos, no tienen por qué producirlos en Argentina, lo liberaste de impuestos, le permitiste la disponibilidad de divisas inmediatas, le permitiste no pagar retenciones, como pagaría cualquier empresario nacional que estuviera instalado al lado de ellas. Así que bueno, y a esto por 30 años. Es decir, ¿nosotros queremos las inversiones? Sí. Pero inversiones que derramen al desarrollo nacional. Tengo el ejemplo claro de Petronas. Es una empresa que vino a la Argentina, fue la directora de YPF, llegó a un acuerdo con YPF para hacer, pues, una de las empresas más importantes en el mundo, en gas licuado. Para hacer un gran emprendimiento en la Argentina sobre gas licuado. Se firmó el acuerdo, la ley fue al Congreso, pasó por diputados, pero jamás se le daban 30 años, jamás nos pidieron que le liberemos de impuestos a las ganancias un porcentaje importantísimo, jamás nos dijeron que querían importar absolutamente todo sin pagar ninguna arancel, jamás nos dijeron que no querían desarrollar los proveedores locales, jamás nos dijeron que ante un conflicto iban a litigar a Nueva York o a Washington. Y el contrato se llevó adelante. Ahora, cuando esta empresa ve que sale una ley de esta naturaleza, lo primero que hizo fue anular, dejar sin efecto todo lo otro, y acogerse a estos beneficios que jamás se le había ocurrido pedirlos. Entonces, yo le pregunto a los legisladores que aprobaron esto, ¿quién pidió 30 años? Yo conozco a su vice secretario de industria, conozco a todos los inversores mineros de la Argentina, sé lo que ellos reclamaban, que es estabilidad, reclamaban acceso a las divisas, pero jamás escuché que alguno de ellos reclamaran como condición para instalarse todo lo que se le acaba de otorgar. Porque es mentira esto que dice el gobierno, que si no vienen acá se van a otro lado, que como Argentina tiene una historia de no cumplimiento, lo que hacen es no venir. Es mentira. El litio está acá. Esto no es como la pizzería que vos compras en las cuartetas y si no te gusta te vas a los inmortales. El litio está acá. La fortaleza nuestra es enorme. Hay un triángulo del litio que lo integran Argentina, Bolivia y Chile, que está la gran producción mundial de litio. Bueno, veamos la región. Con Bolivia no pueden negociar ni la cuarta parte de esto, porque está nacionalizado el litio, y porque Bolivia no está haciendo contrato de esta naturaleza. Con Chile lo mismo. Chile el litio es local, es nacional, y firma contrato empresa por empresa. Quiere decir que el que necesita el litio no puede ir a Guatemala, está acá, y lo tenemos nosotros. Entonces, ¿necesitábamos dar las ventajas que dimos para que vengan y se instalen? Absolutamente no. Y lo interesante es saber que nos va a quedar, porque Guatemala, por ejemplo, hoy Guyana, Guyana descubrió petróleo. Le entra un chorro de dólares enorme. Ahora sí, como le entra por una puerta, se le va por la otra, ¿eh? A mí lo que me importa es lo que queda en el país. Entonces, esta ley, como la que acabamos de mencionar, te da todas las facilidades para que entres, y que te lleve la materia prima sin ninguna posibilidad ni obligación de desarrollar internamente. Entonces, todos nuestros ingenieros, todos nuestros técnicos, los trabajadores que íbamos a emplear en el manejo de la tecnología del litio, en el manejo de la producción de placas, de acumuladores, todo eso se queda sin trabajo. Claro. Ah, es terrible. La verdad, sí. Entonces yo, y por 30 años además, ¿no? Porque vos otra ley, la podés cambiar, acá le diste garantía absoluta por 30 años. En ninguna parte del mundo. Es muy lindo ver, cuando vos ves qué países firmaron estas condiciones, tenés Nigeria, Angola, ningún país desarrollado o mediamente desarrollado entregó todo lo que la Argentina entregó. No, está horrible. La verdad que es terrible y nos preocupa mucho el futuro. Rápido, nos quedan pocos minutos, pero te quería preguntar por la reunión que tuvieron en distintos sectores del peronismo económico, en lo económico. ¿Qué balance hiciste de esa reunión que hicieron? Y ante lo que está sucediendo en la Argentina, es un primer paso muy importante. O sea, fíjate que todos los medios, todo lo que se discute es una Argentina de la valorización financiera, que premia el escolazo financiero. Hoy la Argentina está conducida por una mesa de dinero. Y vos no escuchás hablar de producción de empleo calificado en ningún lado. Por lo tanto, lo que fue esta reunión fue juntarnos todos los que estamos con un pensamiento nacional detrás de un proyecto para poner como eje la reindustrialización de la Argentina. Y eso, ese tema concreto, por eso nos juntamos todos y no hacemos otras disquisiciones políticas. Esa se hará en las áreas políticas que correspondan. Acá lo que estamos buscando es un espacio común de coincidencias para la más rápida reindustrialización de la Argentina, que Argentina, con todos estos recursos que hoy tiene, pueda generar el pleno empleo, empleo calificado, empleo que como objetivo mínimo lleguemos al 50-50, que el salario vuelva a participar del 50% del ingreso nacional, y con los recursos que hoy Argentina tiene, petróleo, proteína, gas, litio, cobre, está en unas condiciones óptimas para lograrlo. Por eso el peligro de lo que está pasando a este tiempo, donde todo esto no se pueda llevar a cabo. Perfecto. Y terminemos siendo un país africano, donde lo único que aporta son las materias primas, y no desarrolla a la Argentina. Perfecto. Vasco, mil gracias por estos minutos, y bueno, te seguiremos molestando, como siempre, para seguir analizando lo que pasa en el país, y para tratar de construir cosas mejores para todos nosotros. Bueno, hay que estar muy atento. en este momento no hay ninguna posibilidad del campo nacional que es estar unidos en estos conceptos. El primer elemento que trae este modelo colonizador es dividirnos a los argentinos. Por lo tanto, hay que estar muy conscientes de esto, hay que dejar algunas cosas de lado que nos puedan diferenciar, pero concentrarnos en lo que nos une. Perfecto. Un abrazo grande. Vasco.